¡Sí! ¡Pedro Asensio! ¡Muy buen ejemplo, Migue! Pero a ver, quédense todos juntitos para que puedan calmarse. Y mientras, imaginen un paisaje montañoso lleno de enormes árboles. En sitios como este, peleaba un valiente hombre que nació en lo que actualmente es el Estado de México. Pero sus hazañas fueron tan grandiosas que poco a poco se convirtió en un héroe legendario para nuestro pueblo y también para sus enemigos realistas. Su nombre era Pedro Asensio Alquisiras. Como muchos indígenas del país en aquel tiempo, Pedro Asensio sufrió al lado de su gente discriminación y carencias.